...que me acordé que me molestó mucho, que es, mirando el programa de Petinato, o reviviendolo en YouTube, había un momento de... ¿Cómo se llama esta chica? Ahora no me viene el nombre. ¿Fraciota es el apellido? Marciota. Marciota, esto. No me venía el nombre. Que hizo como un episodio ahí, hablando de feminismo, diciendo que las mujeres, que nadie aprueba que tengamos tetas. No sé qué quiso decir de las tetas. Y yo tengo un episodio feminista que termina con dos enanos... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.